El Diálogo, una producción del Ministerio Jesús Responde al Mundo de Hoy, llega a usted con el apoyo de Inverfin, para su línea de motos Taiga. El Diálogo, una producción del Ministerio Jesús Responde al Mundo de Hoy, llega a usted con el apoyo de Inverfin. El Diálogo, una vez ubicado dentro de este canal, muy pronto ha logrado una preferencia especial de parte de mucha gente, no solamente en Capital, sino también en todo lo que hace a las principales ciudades del interior del país, ciudades del interior de nuestra querida República del Paraguay. A todos, gracias por estar acá, muy buenas noches y bienvenidos. Walter Neufeld, ¿cómo estás? Buenas noches, Oscar, buenas noches para todos ustedes. Aquí estamos con el diálogo, estamos con un tema interesante, como siempre, también reconocemos que en unos 50 minutos aquí, o casi una hora, no podemos agotar el tema. Seguro. Pero apenas damos como un impulso, como para que la gente pueda reflexionar, o si alguien tiene preguntas, llama sencillamente al 963-565, ahí a la consejería, que durante el programa o durante horario de oficina, está la gente ahí como para responder preguntas que vienen a consecuencia de lo que aquí se está dialogando. Miren, yo les voy a mostrar el libro que vamos a obsequiar hoy, por gentileza de la librería, la respuesta, pero quiero que atiendan bien, porque yo les voy a dar el número donde ustedes pueden enviar su mensaje. El número donde pueden enviar los mensajes no es ese que aparece en pantalla, es el 11222. A ese número ustedes van a enviar. ¿Y qué quiero que pongan en el mensaje? Aparte de su nombre y su documento de identidad, para ganarse ese hermoso libro. ¿Qué piensa usted del pueblo de Israel? En pocas palabras, ¿qué piensa usted del pueblo de Israel? Dos o tres cositas nomás para conocer un poco su impresión. Y ponga su nombre, un nombre y documento de identidad, por si usted sale adjudicado, entonces puede llevarse este hermoso material a casa. Porque hoy tiene que ver un poco nuestro tema con eso, con el pueblo de Israel, con una interesante marcha que se va a realizar acá próximamente. Walter, hemos puesto como tema cobarde silencio. A la producción se le ocurrió. ¿Qué te sugiere eso? Y creo que es una realidad. Nosotros venimos de un tiempo de dictadura donde hemos aprendido mucho el tener ese cobarde silencio. Sabemos cosas que están mal, pero no nos animamos a hablar de ellas. Porque tenemos temor. Tenemos miedo. ¿Y eso es cobardía? Es cobardía. Y muchas veces sucede hoy en día, por ejemplo, personas que en la violencia familiar son destruidas. Los vecinos hace rato lo saben. Pero tenemos miedo de complicarnos, de que alguien tome venganza. Entonces, preferimos guardar silencio. Si yo hablo aquí, esto me va a crear problemas. Mis compañeros de trabajo se van a enojar. Yo he visto que alguien es deshonesto. Pero si yo cuento eso, me van a tener como el que está ahí, aguándole la fiesta a alguien. Entonces, guardo silencio. O sea, encubro. Estoy encubriendo, pero con ese silencio cobarde. Y el silencio, el que cae otorga. O sea, el silencio cobarde hace que le damos mucha fuerza a aquel que quiera hacer cosas malas, o que está haciendo cosas malas, porque le estamos, de alguna manera, dándole una protección al delincuente. Con nuestro silencio. Qué notable. Vamos a presentarles a nuestros invitados. Hoy nos visita una pareja, Elke y Ralph Staimes. Elke, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Estoy muy bien. Gracias por venirnos a visitar. Qué bien. Ralph, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Un privilegio participar con todos ustedes en el programa. Bueno, gracias por venir. Entiendo que son de Alemania, ¿no? Sí, somos de Oigen, alemanes. Vivimos ahora desde 10 años acá en Paraguay. Somos un ministerio de los transformadores. Ajá. Qué bueno. Gracias por venir. Walter, entiendo que ellos están trabajando fuertemente aquí para ver si es que pueden ayudar a realizar una marcha. Sí. Que se denomina marcha del silencio. Y eso queremos saber de qué se trata. ¿Quién nos puede contar eso? ¿Podrías decirnos? Marcha de memoria o marcha de la vida. Hay dos nombres porque surge de las marchas de la vida que se hicieron directamente en Alemania, en Ucrania, en todos estos lugares, o en algunos de estos lugares donde pasaron en la guerra segunda mundial estos tristes hechos. Se hacen estas marchas. Sí, se hicieron como, justo como dijo el pastor Walter Neufeld, después de la guerra, toda la gente volvieron víctimas y también los agresores, nuestros antepasados, y guardaron silencio. Ajá. Querían una nueva vida, querían olvidar la guerra y no se hablaron mucho de las muchas cosas malas que pasaron durante la guerra. Y muchas otras personas que no eran directamente involucradas vivían en una indiferencia, ignorancia. Y en trabajar con estos hechos y en arrepentirse, pedir perdón, hubo, hubo, hubieron las primeras marchas. Y de estas marchas ahora surgen marchas de memoria que se hacen alrededor del día de Yom HaShoah, que es el día anual del Recuerdo del Holocausto, o mejor dicho, Shoah. ¿Quiere agregar algo usted a esto de la marcha? Sí, esa es la meta de la marcha, conmemorar que os ocurrió en esa fecha Yom HaShoah, romper el silencio sobre el antisemitismo actual. Pero qué notable que ustedes, siendo de origen alemán, ¿verdad?, tengan que interesarse por una marcha así. ¿Por qué surge ese interés? Era así. Antes yo no sabía mucho de la historia. Creciendo en Alemania, uno no sabía tanto. Y un día en la escuela, en un libro, he leído ese de Auschwitz, del campo de concentración. Y llegué a casa y dije, mamá, ¿ese pasó realmente? Y me dijeron, sí, ese pasó, ese era un mal tiempo. Pero, ¿qué podríamos hacer? Nosotros no estuvimos en el partido, era un mal tiempo y después hubo silencio otra vez. Y que realmente pasó, desde más o menos ocho años o diez años, hay un movimiento entre iglesias en Alemania que ven qué pasó y qué pasó en la familia. Claro, se ha trabajado mucho generalmente, pero ahora muchos ven dónde vengo, qué hizo mi papá, mi abuelo en la guerra, qué pasó. Hay un sentimiento, pregunto, un sentimiento de culpa que quieren transmitir ustedes como, digamos, originarios de Alemania. Porque generalmente, toda la concentración de ideas y de pensamientos negativos que la gente tiene con respecto al holocausto, quiera ser o no, se remite a ese país, ¿no? Entonces, ¿cómo es a razón de una culpa que se siente que surge la idea de una marcha así? Claro, si uno ve la historia, se ve mucha culpa, mucho pecado y muchas cosas crueles. Yo escucho algunas historias, o ahora ya muchas historias, pero de verdad hay seis millones de historias solamente judías. Pero después hay otras historias, pero después hay otras historias, hay un montón de culpa en esta guerra. Una guerra siempre hay enemigos y hay una, claro, siempre hay muerte, hay cosas crueles, pero en esta guerra especial también se dijeron, vamos a tratar de eliminar un pueblo. Y yo creo en Paraguay muy bien se entiende qué significa esto. Claro. Porque el pasado acá fue así. Hemos experimentado casi la misma cosa, ¿no? Se sabe qué significa si alguien viene con una intención así. Y claro, el papel de Alemania es el papel muy triste. Claro. Pero también yo soy cristiana y yo soy cristiana no por educación, sino porque hubo en mi vida cosas. Yo sé que es la verdad y me cambió toda la vida por lo bueno. Y yo sé el centro del cristianismo es si sabemos que hemos hecho algo mal, podemos arrepentirnos. Y lo importante es tomarlo en serio y andar en otra dirección. Y por esto... Sí. ¿Qué representa? Ahora nosotros preguntamos a la gente, para que la gente también nos cuente qué piensa del pueblo judío, ¿verdad? Y seguramente se va a ir expresando conforme pasen los minutos, pero para ustedes, ¿no? ¿Qué tienen que ver con Israel ustedes? Que son alemanes, digamos, ¿no? A lo mejor realizan trabajo en otros países, como lo hacen acá por Latinoamérica. ¿Qué persiguen? A ver, ¿me puede explicar? Una cosa es la culpa que tenemos como alemanes, pero la otra cosa es como cristianos. Tenemos una culpa por nuestro silencio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso con nuestro silencio? El silencio fue que, por ejemplo, un buen ejemplo, estuvo visitando a un sobreviviente del holocausto acá en Asunción. Y por la sala explicó y podría contar de los masas que hemos hecho en la Ucruaína. Y después él me dijo, yo puedo hacer una pregunta. Y él me preguntó, cuando había la guerra en el Irak, él ha visto en la tele, en las noticias, como en Chicago muchas gente andaron en la calle y han hecho una huelga contra esa guerra. Cuando nosotros estuvimos perseguidos en Europa, nadie se fue en la calle. Nadie ha hecho una huelga contra. ¿Eso dijo un judío sobreviviente? Un sobreviviente, él ahora tiene 89 años. Pero imagínese lo que sería hacer una huelga y salir a la calle con semejante dictador. Iba a ser una cosa... era un suicidio casi, ¿no? Aquí nosotros en nuestras historias sabemos, toda la iglesia se quedó en silencio. Todas las denominaciones estuvieron más o menos en un acuerdo con Hitler para tener privilegios. Claro, habían algunos cristianos que se levantaron, pero ellos caminaron en el campamento de concentración. Pero la grande mayoría se quedó en silencio. En ese sobreviviente también me ha dicho, no solamente en Europa, también en otros países, los ingleses o americanos podrían, con sus aviones, atacar los vías de tren o destruir el campamento de concentración. Pero ellos destruyeron las ciudades alemanes, pero los vías de tren y el campamento dejaron. Yo creo, si los cristianos se han levantado en ese tiempo, yo creo, Hitler no podría hacer que querrían. O sea, se tiene que entender que los cristianos también... Voy a hacer una pregunta y después vamos a ir a la pausa y al regreso. Los cristianos también tenían entonces contagiada la idea del antisemitismo. O era más bien una cuestión de temor, de miedo, de cobardía que no permitió, digamos, que ocurran cosas como la que está manifestando acá Ralph. Vamos a contestar esto al regreso de la pausa. Un momentito y volvemos. Estamos en el diálogo, el tema de hoy, Cobarde Silencio. Tenemos un libro que vamos a obsequiar entre los mensajes que están llegando, ¿Cómo oír la voz de Dios? Envíen sus mensajes al 11.222. Eso es claro. Israel es el pueblo escogido por Dios, dice este oyente. Hola, soy Otilia de Ciudad del Este. Quiero enviar saludos a los hermanos en Cristo Capiatá. Siempre vemos su programa. Me encanta. Bueno, sus vidas para edificarnos, etcétera, etcétera. Después tenemos, yo sé que el pueblo de Israel es el reloj de Dios y da su documento de identidad. La pregunta que hicimos es, ¿qué piensa usted del pueblo de Israel? El pueblo de Israel debe ser protegido por la comunidad internacional Eulalio Campos. El siguiente dice, buenas noches, hermanos, bendiciones. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Tenemos el mandato bíblico de orar por la paz de este país. Dios bendiga. El siguiente, Israel, Israel, bueno, eso no está completo. Felicidades por el tema. Ojalá que las autoridades aprendan estas palabras y tomen cartas de esto, Elena. Bueno, entonces el pueblo cristiano, tanto católico, evangélico, como quiera que exista, iglesias que hayan existido por entonces también, quedaron contagiados un poco por el antisemitismo o era puro temor y cobardía nomás lo de ellos. Se debe entenderlo en la historia. Era después de la primera guerra mundial, mucho era destruido, faltaba esperanza, el dinero no tenía tanto valor y después vino alguien que parecía un hombre fuerte, un hombre que puede ayudar y también hizo muchos privilegios a la iglesia. Por ejemplo, hay un impuesto y he entendido en este tiempo se firmaron el contrato que la iglesia automáticamente recibe de todo tiempo. Ok, entonces mejor callar. Yo creo que era un error también y no se escucharon que se podría tal vez escuchar si se habría leído bien el libro famoso Mi lucha o algo. Nosotros no queremos acusar a nadie. Claro, no por supuesto. Y entendemos, yo no sé que yo habría hecho seguramente nada bueno o nada heroico, pero yo creo que hay que aprender de la historia. Si hemos hecho algo falso, se puede observar y se puede aprender y realmente de este podemos aprender. El silencio, como dijo el pastor, da un espacio al mal. Si los que entienden o que ven una cosa no se animen a decir nada en una manera normal o tranquila puede ser, pero si no decimos nada, entonces ideas extremas o algo pueden ser. Ese silencio que hablamos no fue solamente de Alemania, digamos, ¿no? Supongo que la comunidad internacional contemporánea se manifestó de la misma forma, digamos, ignorando lo que estaba sucediendo. Era una cuestión mundial eso, ¿no? Sí, es cierto. Hubo una conferencia en 1938 y se preguntaron también quién quiere ayudar, quién quiere recibir gente con origen judío y era un poquito vergonzoso que muy pocos de Latinoamérica también participaron y solamente un país de Latinoamérica recibió más gente que lo normal y los otros cerraron las puertas y mundialmente tres países dijeron vamos a recibir más gente. ¿Cuándo va a ser esta marcha? ¿Qué fecha? El 22 de abril. ¿22 o 23 me dijeron? 22. 22 de abril. Domingo 22. 22 de abril a las 14.30. Sí. ¿Y cómo se hace una marcha? ¿Cuál es la característica? Ustedes que tienen experiencia. ¿Se lleva pancartas? ¿Se lleva tamboriles? ¿No sé? ¿Batucadas? ¿Cómo? Sí, se puede, por ejemplo, venir con globos blancos, azul. Y cuando la gente pregunta después en la calle, ¿qué es esto? ¿Qué se le dice? Esa es la meta marcha, que somos una marcha. Muchos cristianos que nos levantamos y decimos nunca más debe ocurrir esto, nunca más nos vamos a casar contra el antisemitismo. Como cristianos no queremos aceptar en nuestro país el antisemitismo. Los judíos deben saber, nosotros estamos al lado de ellos, ellos se pueden sentir protegidos entre nosotros. ¿Será que ellos sienten esta manifestación como una adhesión de apoyo para el pueblo de Israel? Espero que sí, sí. Si andamos con el corazón correcto, yo creo que sí. ¿Para vos qué es, Walter, todo esto? Yo creo que es algo muy importante, basándonos en lo que dice la palabra, ¿verdad? Que Dios ya le dijo a Abraham, ¿verdad? Hace cuatro mil años, yo voy a bendecir al que te bendijere y voy a maldecir al que te maldijere y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso fue hace cuatro mil años. Hace dos mil años nació Jesucristo como Salvador para todas las naciones de la tierra. O sea, de parte de la Biblia hay un mensaje muy claro, si una nación bendice a Israel o un pueblo bendice a Israel o una persona bendice a Israel, Dios le bendice, pero también si lo maldecimos. Y una forma de maldecir es que nos callamos a las injusticias que se le hace a Israel. Es una forma de participar de la maldición callando, ¿verdad? Pero ese país, esos países que estuvieron fuertes, los más responsables en este asunto, son países muy bendecidos a pesar de todo. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, muchos de ellos han tenido también su época de arrepentimiento, ¿verdad? En el caso de Alemania ha hecho mucho de restitución a Israel en dinero, en industria, en muchas cosas, porque luego, después que colapsaron, que se fue el nazismo, hubo una parte de reconocimiento y un esfuerzo, digamos, político como nación, buscar de enmendar de alguna forma lo que se podía, porque en las vidas no se podía recuperar, ¿verdad? Y todo lo cruel que había sido. Pero sobre ese arrepentimiento, en esa forma, hubo también, digamos, que Dios permitió que esa nación vuelva a surgir. Pero hay una parte espiritual que la iglesia cristiana tenemos que hacer, que es reconocer que nosotros tenemos que saber que Israel sigue siendo parte del plan de Dios. Dios, no es como un tiempo se interpretó desde que existen los cristianos, Israel ya no tiene más nada que ver con el plan de Dios. Dios tiene su plan, su historia con Israel y la sigue teniendo y lo va a tener hasta el final de la historia de la humanidad. Y nosotros los cristianos tenemos el deber de reconocer que hemos sido bendecidos de parte de Dios a través de Israel. Y que Dios espera de nosotros que podamos bendecir a esta nación. Eso muchas veces no hemos sido enseñados, pero la Biblia nos habla muy claro de ello. Pero ¿qué dicen ustedes? Israel es un pueblo con gente buena y mala, como cualquier otro pueblo. Gente de fe y gente atea. Porque entiendo que entre los judíos están los que no creen nada, están los que creen seguramente en Dios, el Creador, y están algunos mesiánicos también, ¿no? Pero es un pueblo como cualquier otro, con ciertos vicios muy parecidos también a los de cualquier otro pueblo del mundo. ¿Igual no más tenemos que actuar en favor de ellos? Sí, claro. Nosotros debemos amar a todos nuestros enemigos, pero no se trata que los judíos sean nuestros enemigos, sino como cristianos debemos comprender el plano de Dios y el pacto que Dios ha hecho. Y nosotros como cristianos solamente existimos por los judíos. Dios ha dado una revelación, quien Él es por Abraham y por Moisés y por el masa que ellos tenían por el desierto en su tierra prometida. Con eso nosotros podríamos aprender de ellos para conocer a Dios. Y que a mí tocó mucho, fue un judío, cuando yo hablé con él sobre la fe, él me dijo, ¿vos sabes qué es fe? Y yo dijo, sí, creer. Y él dijo, no, es cusar y hacer. Y nosotros tenemos realmente encontrar algo como cristianos, porque ese es el pueblo judío, tenía que aprender en el desierto, es cusar a Dios y simplemente hacer. Y en esa obediencia, en esa confianza a Dios, las murallas de Jericó se derrumbaron. Cayeron las murallas de Jericó. Sí, eso podemos como cristianos aprender algo por los judíos. Y los primeros cristianos fueron judíos. Nuestros padres espirituales en la primera iglesia fueron judíos. Jesús fue judío. Todo su pensamiento, su forma de actuar fue hebrea. Ahora, ¿cómo nos cuidamos para que...? Porque acá el pastor siempre habla de tener cuidado con idolatrar las cosas. La idolatría. Y a veces la gente idolatra un yeso, una madera, una estatua. ¿Hasta dónde vamos y nos cuidamos de no idolatrar a Israel como tal? Porque supongo que ese es un peligro también, ¿no? Y creo que aquí justamente estamos ya mencionando, ¿verdad? Israel no es que bendecimos a Israel porque Israel hace todo bien. Bendecimos a Israel porque Dios dijo que lo hagamos. Y porque Dios tiene un plan con este pueblo. Y porque hemos sido bendecidos por la historia de Israel porque está todo el Antiguo Testamento, la Biblia, toda la Biblia registra, o sea, la mayor parte de la Biblia registra la historia de Israel. El plan de Dios con una nación y a través de esa nación el plan de Dios para bendecir a todas las naciones de la tierra. Entonces, no es que bendecimos a Israel porque decimos en Israel la política es perfecta, la moral es perfecta, la fe es perfecta y por todo lo que hacen esa gente. No, no. No es en ese sentido. Sino en obediencia a la palabra de Dios. Y en reconocimiento como la humanidad ha sido bendecida a través de este pueblo y como este pueblo ha sufrido el desprecio y el maltrato de toda la humanidad. O que casi toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, ahí decimos, nos sentimos culpables, que no hemos sabido honrar a esta nación. Somos derivados un poco del, digamos, de los judíos, los cristianos. ¿Qué piensan ustedes? Los judíos nos miran con el mismo aprecio. A lo mejor acá vamos a decir cosas que no sabemos bien, ¿verdad? Pero nosotros, los cristianos que ya entendemos de que tenemos que bendecir al pueblo de Israel, lo hacemos y seguramente cobramos un ánimo espiritual, un afecto emocional muy importante. Y a la inversa ocurre lo mismo. ¿Qué piensa usted? Yo creo que hay que ver de la historia. Yo creo que la gente tiene muchas heridas porque sobre siglos han sido injustamente perseguidos, también han sufrido mucha envidia, mucha celos y hubo muchas mentiras. Y yo creo que más que todos otros, ellos solamente quieren ser personas normales, comunes y aceptados. Y a veces no se sienten en casa, ¿no? Sí. A veces no se sienten en casa porque están dispersos por muchas partes del mundo, entiendo, ¿verdad? Sí. Y yo creo que nosotros podemos amar y lo más importante no es como uno me responde. Lo más importante es que yo veo que Dios ama y yo amo que Dios ama. Igual como me responde. Está bien. Yo conozco... Claro, era puro curiosidad lo mío, ¿verdad? Porque uno no puede amar esperando... Sí. Sí, uno espera retribución, pero digamos eso no es lo más importante, ¿no? Yo conozco mucha gente muy fina, muy amable, pero seguramente es como decimos, es en todo lado, hay gente así y así y no hay nada de glorificar y todo es bueno o algo. No. Pero yo creo que es importante amar. O sea, acá en este país tenemos, para ir concluyendo, tenemos mucha gente que son judías, que viven acá y una buena cantidad ellos se presentan como ateos, ¿verdad? Una buena cantidad ellos se presentan como ateos. Cuesta un poco bendecir a esa clase de gente, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he visto de Paraguay, hay una película de sobrevivientes del holocausto y ellos hablan como han crecido en Polonia, en diferentes lugares de Europa y qué les pasó. Y en el fin de la película se dice la pregunta, ¿dónde estaba Dios? Y yo creo, es una pregunta seria que toda persona hace. Yo antes hice también, yo ahora sé que hay Dios y que Él me ama y que Él ama y ofrece su amor a cada persona. Pero haber sufriendo injusticia, todas esas cosas, yo creo, esta pregunta está. Latente. Y yo no voy a juzgar a alguien si no puede creer, sino yo sé que hay este amor, yo sé que hay este Dios y yo creo también. Sí, puede ser una de las razones, ¿no? Que un judío se sienta medio como olvidado y no protegido por Dios por haber permitido, entre comillas, permitido, ¿verdad? Esa masacre porque nadie puede entender por qué ocurrió de verdad. Imagínense el dolor que arrastra mucha gente y muchos sobrevivientes de ese holocausto. Entonces, claro, es comprensible que hay mucha gente, que existan muchas personas judías que duden de la misma existencia. Sí, y los hijos de los sobrevivientes, los nietos, ¿verdad? Es como que en la memoria está muy fresca todavía, ¿verdad? Porque casi en esa época, o sea, poco antes de la guerra, fueron que, por ejemplo, mis abuelos huyeron de Rusia, ¿verdad? En mi generación está todavía tan fresca todas las historias que contaron ellos, de las muertes, de los asesinatos, de lo terrible, ¿verdad? Cómo lograron escapar de la muerte algunos y la mayoría, o muchísimos no. Una historia diferente, ¿verdad? La persecución del comunismo contra aquellos que tenían algo en Rusia, ¿verdad? Ahora, eso tenemos que imaginarnos en los judíos, está fresco todavía, todo lo que ha pasado. Y en Paraguay ha habido los dos partidos. En nuestro país, por un lado, ha recibido a judíos, por eso viven judíos aquí, pero por otro lado, nuestro país ha recibido también a gente nazi. A criminales de esa guerra que vinieron a refugiarse aquí. Entonces, nuestro país es como que tiene una historia ambigua con el pueblo. Hubo momentos que Paraguay ha bendecido a Israel como nación, ahora hablando, ¿verdad? Y también muchas personas en este país han bendecido a Israel, pero también hay mucha gente que ha maldecido a boca llena, hasta que hay dichos populares de maldición, ¿verdad? Contra los judíos en nuestro pueblo, ¿verdad? Y también acciones de diferentes gobiernos han, digamos, consentido gente que venía del nazismo, cosas así, ¿verdad? Bueno, para despedirme, despedirlos por ahora, a mí me caló muy profundo cuando el presidente venezolano maldijo a Israel hace mucho tiempo, y lo hizo públicamente, y como nunca nadie desea el mal a nadie, después me extrañó tanto la enfermedad que adquirió. Yo sé que las cosas no son así siempre, la matemática de Dios no siempre es así, pero en este caso, de verdad, me llamó mucho la atención. Y entonces, uno se comienza a preguntar, ¿de verdad Dios ama tanto a Israel? Que es un gran riesgo, verdaderamente un gran riesgo maldecirlo. Bueno, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Por ahora, tenemos que agradecer la presencia de este matrimonio, Ralf y el que, Steinmes, ellos vinieron acá para hablarnos un poquito de este tema, pero también para recordarnos sobre la marcha, este, de la memoria. Digo bien, porque casi llegué al silencio. La marcha de la memoria, 22 de abril, domingo, 14 y 30 horas. ¿Dónde? Se junta en la calle Israel, que está cerca de General Santos y Mariscal López. Y después se camina pasando al ex-central del NSDAP, del partido de Nassi, que está sobre Mariscal López, y andando hacia el centro. Y va a haber un cierre. Frente al cabillo, no pasa frente al cabillo. 14 y 30 horas, entonces, la convocatoria en ese lugar. Gracias por visitarnos, ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Que les vaya bien. Regresamos en instantes. No se vayan. Estamos en el diálogo. Bueno, yo les leo algunos mensajitos más, ¿está bien? La pregunta que yo les hice, o que hicimos acá, es, ¿qué piensa usted del pueblo de Israel? Mucha gente maldice a Israel sin saber, ¿no? Y a los judíos, especialmente, hablando en esos términos. Y no saben lo que hacen. Pero el pueblo de Israel no aceptó a Jesús en su mayoría, y en estos tiempos tenemos mucha similitud. Soy Georgina. Espera un poco. Yo quiero enganchar justamente. Esa es una de las bases que se usó dentro de la iglesia católica para, digamos, que un pensamiento antisemita pueda tener, digamos, un poco un andamio. Una razón de ser. Es decir, los judíos le mataron a Jesús. Ellos son responsables. Así que Israel terminó, ¿verdad? Ah, por ahí viene. En la iglesia luterana fue con Lutero que él mismo lo que comenzó, porque su esposa era antisemita. Entonces, en la segunda parte de su vida, digamos, de su ministerio, Martín Lutero comienza de repente a decir, a los judíos hay que rascarlos de los pueblos. Entonces... ¿Pero es un mito o fue así? Fue así. Sí. Entonces, dentro de las iglesias mismas hubo pensamientos muy irresponsables y totalmente que no son conciliables con lo que enseña la palabra de Dios. Porque si vamos a quemar a todos los que nos reciben a Jesucristo, vamos a quemar más de la mitad de la palabra, güey. Sí, sí. O sea, es algo que está fuera de la Biblia. Cada vez hay más gente que refuta la idea de Dios, de la Biblia y de Jesús en este país. Increíble cómo vamos aumentando. Y así nos va. Sí. Pueblo escogido por Dios para desarrollar su gran proyecto, dice este otro mensaje. Dios bendiga siempre al pueblo de Israel. Soy Rosa. Luego dice, soy Miriam Cuenca, mi número de cédula. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios y gracias a que ellos rechazaron la gracia, nosotros alcanzamos. ¿No está completo? Está un poco... ¿Cómo? Bueno... No tiene nada que ver que ellos rechacen para que nosotros alcancemos, entiendo, ¿no? No, o sea, ellos han... Es cierto que Israel hubo una parte del pueblo que era resistente al mensaje, ¿verdad? La Biblia nos da ese, digamos, en una parte es verdad lo que dice, pero el plan de salvación de parte de Dios era siempre para toda la humanidad, ¿verdad? Aunque es cierto, en una parte Israel se puso rebelde, ¿verdad? Pero es cierto también que Dios, el amor de Dios era para toda la humanidad. No era exclusivamente para Israel. Ok. Israel, pueblo de Dios en la creación, pero previendo Dios por medio de la Escritura, dio de antemano la promesa por medio de Abraham diciendo, En ti serán benditas todas las naciones, dice Miguel. Todas las naciones de la tierra está refiriéndose a lo que iba a suceder a través de Jesucristo. Ajá. Porque Jesucristo viene del linaje de Abraham, ¿verdad? Sí. Soy María Luisa Surián, desde Limpio, estoy mirando el programa, el diálogo, mi cédula es, quiero participar, pero no respondió la pregunta, María. ¿Qué piensa usted del pueblo de Israel? Bueno, hay muchas. Y no sé por qué no me está respondiendo bien. Yo hoy, los mouse, los mouse en todas partes me persiguen en la radio, acá también. Este, yo amo mucho el pueblo de Israel y no los conozco, o sea, nunca me fui a Israel, pero cuando veo a un judío, ¿verdad? Me inspira, no sé por qué, solamente al saber que es un judío, me inspira. Seguramente por todo esto que ya hemos leído una y otra vez, ¿verdad? Yo creo que es Dios que nos da ese sentido, ¿verdad? Porque el corazón de Dios ama a Israel. Él dice, todo el día yo extendí mi mano, ¿verdad? A un pueblo rebelde en una parte, cuando a Israel se le puso un contra. En otra parte dice, el que le toca a Israel toca a la niña a su ojo. O sea, Dios no quiere que nadie le trate mal a ese pueblo suyo. Sí. El amor, el cariño de Dios sigue con ese pueblo y cuando leemos la Biblia, las cosas que van a suceder y en la parte final de la historia, Dios va a terminar otra vez con Israel y va a llegar un momento que todos van a reconocer al Mesías, que todos se van a reconciliar con su Creador. Eso está todavía por delante, ese momento todavía no ha pasado. Cuando empezamos nuestro programa hoy hablábamos del tema que hemos denominado Cobarde Silencio porque han venido acá el matrimonio Stimes para hablarnos sobre una marcha, una marcha de la memoria que tiene que ver con el olvido, con el silencio, con un cobarde silencio. En aquellos tiempos en el que el pueblo Israel era devastado, ¿no? Seis millones de judíos habían sido muertos en el holocausto. Entonces, se sabe, se siente que ha habido silencio y que incluso la Iglesia no ha levantado su voz. Seguramente experiencias similares a estas habrán habido en otros países con respecto a otros dictadores, ¿no? Así es. Acá también tuvimos experiencias, digamos, parecidas. Y bueno, la gente guarda silencio por temor, por cobardía o por lo que sea. En la calle nosotros también preguntamos por qué callamos ante la injusticia, por ejemplo. Ante la injusticia de otros. Y vamos a ver qué responde la gente. Porque muchas veces por temor, ¿no? O sea, por temor, muchas veces por... Por... no hay mucha seguridad y tememos por... No hay mucha seguridad. Y callamos porque el dinero siempre manda más. Los pobres no tienen posibilidad de hacer justicia solamente los ricos. Y sinceramente porque, como suelo decir yo, somos cobardes. No queremos hablar. Ese es nuestro tema. Porque de repente tenemos miedo a represalias. Por eso. Porque somos... no somos personas que queremos un país que... que tiene que protestar. Y la verdad nosotros no estamos unidos y por eso no. Tiene que estar unidos. Todo tiene que acompañar. Todo tiene que estar unidos. Y hay unidad a Arango allá. Con la unión hace la fuerza. Casi todos los paraguayos somos así. No queremos enfrentar las cosas. No solamente los europeos, ¿verdad? No. Es parte del ser humano. No queremos ensuciarnos la mano. O a... A veces vemos a una persona accidentada en la ruta, ¿verdad? Y bueno, hoy justamente he visto, pasamos, ahí está la policía y la ha accidentado todavía con vida. Nadie le alza, le lleva por no querer asumir ese compromiso. Si yo le llevo y después qué. ¿Verdad? No, pero para eso no se puede. No se puede luego, Walter. Tiene que venir la ambulancia. Pero si nosotros no le ayudamos y él se muere, ¿verdad? Nos salvamos una vida. No, claro. Nos salvamos una vida. Podríamos salvar. A veces unos minutos juegan la vida. Y tantas situaciones pasamos. Y la Biblia dice que los cobardes no van a ir al cielo, Oscar. Nosotros los cristianos no podemos pensar que no podemos lavar la mano y que Dios no nos va a tomar en cuenta ese pecado. Eso de callar, de guardar silencio y permitir que otra persona sea tratada injustamente, que un niño sea perjudicado, sea golpeado por la violencia, que un anciano no reciba su derecho, una persona menos válida, que nos callamos con nuestro silencio. Nosotros cometemos un pecado gravísimo ante Dios. Y eso tiene que ver también con Israel. Hoy en día mismo, cuando se pronuncian gobiernos y dicen Israel hay que borrar del mapa, como lo dice el gobierno iraní, ¿verdad? Y nosotros aquí en Paraguay de repente decimos simpatizamos con posiciones como tales. Eso es gravísimo si fuese así. Porque nosotros estamos maldiciendo o aliándonos con la maldición, por un lado. Por otro lado, como cristianos deberíamos pegar el grito al cielo y decir, señores, esto trae maldición. No podemos así, livianamente, maldecir a Israel y pensar que vamos a escapar así nomás. Dios va a tomar cuenta de eso. Porque Dios nos ha llamado como cristianos que podamos bendecir y que todos los pueblos, nuestro deber es bendecir si queremos ser bendecidos por Dios. A ver, si podemos encontrar una diferencia. Hay una diferencia. No es que tengamos que... A lo mejor yo no tengo ganas de maldecir a Israel. Sí. A lo mejor el individuo no tiene ningún motivo, ninguna ganas para maldecir al pueblo de Israel. Pero debe bendecirlo. Debe bendecirlo. Aunque no tenga, digamos, es un deber bendecirlo. Es un deber, como es un deber amar. No siempre tenemos ganas de amar. ¿Verdad? Y es un deber amar al prójimo, es un deber amar a Israel. Y bendecir. Bendecir es desearle el bien. Desearle todas las cosas buenas que la palabra de Dios tiene. Nos muestra que Dios tiene para Israel, que Dios quiere para Israel. ¿Verdad? Desearles que tengan, que recobren la fe en Jehová, ese Dios que les ha guiado a través de la historia. Desearles que ellos puedan conocer al Mesías. Desearles que Dios les bendiga en salud, en su familia, en su nación. Desearles que todos aquellos que pertenecen a Israel pueden sentirse acogidos en el mundo y bendecidos por la humanidad. Hay tantas cosas por qué orar y por qué bendecir a la nación de Israel. Muchas armas también fabrican los israelíes. Así es. Y las armas no son precisamente para bendecir a otra gente. O sea, a veces uno se pregunta, ¿viste que nosotros tenemos mucha gente pensante, historiadores, ahí del otro lado? Nosotros no somos historiadores más que conocedores, digamos, de la Biblia y vos teólogos. Pero mucha objeción vamos a encontrar en medio de este pueblo mismo, de nuestro país, a la hora de querer pretender que la gente bendiga a un pueblo como ese. Bueno, uno, no bendecimos todas las acciones de Israel. Lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, ¿verdad? Yo no, yo soy una persona, por ejemplo, no estoy a favor de la guerra, ¿verdad? Ahora, si pienso humanamente, si Israel no fabrica guerra, hace rato lo borran del mapa, ¿verdad? Ajá, por ejemplo, sí. Pero en Paraguay no tiene enemigos como tiene Israel, ¿verdad? Porque si Paraguay está rodeado de enemigos con el ejército que hoy tenemos, como nuestros vecinos nos borran del mapa, así nomás hoy. Vamos a suponer que Brasil quiera tanto nuestro país como los, qué sé yo. Como los palestinos quieren, o como el presidente de Irán quiere borrarlo del mapa, ¿verdad? Entonces va a ser un, ¿verdad? Va a desaparecer. O sea, que son uñas. Ahora, yo creo que nuestro deber no es meternos en decir que lo que hace bien y lo que hace mal Israel, eso no está entre nosotros Israel, eso está entre Israel y Dios. Y Dios va a llegar a la meta con su Israel. Vamos a confiarle un poco a Dios ese cargo. Sí. Nosotros debemos bendecirlo porque Dios nos dijo que bendigamos a ese pueblo, no para hacer cosas malas, sino para que este pueblo, en nuestra oración puede ser, así como un padre ora por un hijo que anda tal vez hoy por mal camino, ¿verdad? Pero igual el padre va a bendecir a su hijo. Porque el padre quiere que su hijo vuelva al buen camino. Pero viste, cuando vos vas a los diez mandamientos, no robarás, bueno, sabés que si robás, tenés una consecuencia. No matarás, porque sabés que si matás, hay una consecuencia entre nosotros mismos, luego la ley acá, te agarra, te aprecia, te va a la cárcel. O sea, y esto no está, amarás a tu prójimo si está, ¿no? Sí, sobre todo las cosas. En términos generales. Pero no está, amarás al pueblo de Israel. Pero ese no es el tema, ¿verdad? Dice la Biblia que oremos por la paz de Israel. Que tenemos que bendecir, hablar bien. Lo que te quiero decir nomás es, ¿por qué? ¿Qué beneficio? Los otros me traen un beneficio. Si no mato, tengo un beneficio. Si no robo, tengo un beneficio de bienestar. Y si bendigo a Israel, tengo el beneficio que Dios me va a bendecir. Ah, pero eso es lo que quiero que vos razones o fundamentes un poco, porque cualquiera no entiende eso. Y la bendición de Dios, mirá, lo que Dios puede hacer con una nación o con una persona en bendición que todo el trabajo de una vida no puede lograr. Vemos cómo Estados Unidos por muchos años ha defendido a Israel y ha sido bendecido. Vemos que hay naciones que le corrieron a Israel solamente pensando en aquella guerra de los españoles de España con los moros, ¿verdad? Con aquellos pueblos que lo oprimían. Y entonces, ¿qué hacía España? El gobierno era pobre, prestaba el dinero de los ciudadanos judíos para hacer la guerra y ganó la guerra. Después, como el gobierno no quería devolverles el dinero que hizo, es hacerle volar a todos los judíos de España. Bueno, se fueron a otras partes del mundo y donde ellos estuvieron fueron de bendición. Hoy, naciones que hoy maldicen a Israel. Ahí nomás del Medio Oriente, mirá un poco cómo les va. ¿Cómo viven esas naciones que maldicen a Israel? No viven bendecidos. Yo conozco personas, vidas, que maldicen, que dicen los judíos son culpables de todos los problemas financieros, esto, aquello. Y yo miro las vidas de esas personas, miro su familia. Oscar, es una tristeza, es una amargura. No es dichoso, no es bendecido una familia que maldice a Israel. Ahora, si una familia que bendice a Israel también es bendecido. Es un principio que Dios pone, como la ley de la gravedad. El que quiera oírlo, que lo escuche, que lo reciba. O sea, si yo soy un paraguayo, o soy un argentino, o un boliviano, o un peruano, o un canadiense, oro por mi país y tengo el deber de orar y bendecir también a Israel. Sí, y si soy un palestino también. Es casi como una segunda nacionalidad. Si soy un árabe, ¿verdad? Si querés la bendición de Dios, bendecí a Israel. Si soy un árabe. Sí, te va a ir bien. Eso me va a costar más. Sí, te va a costar, es cierto. Por toda la polémica, la guerra, por toda la historia que ha habido. Pero si lo bendices, le va a ir bien, porque Dios va a bendecir esa actitud. Eso debemos entender, que es Dios el que marca la regla de juego. Entonces, para que nosotros no estemos enmarcados dentro de los cobardes que guardan silencio, o del cobarde silencio, y de hecho que no, por lo menos vos ya no estás dentro de esa categoría, ni tampoco nuestros invitados de hoy, porque están alzando una voz, ¿verdad? En virtud del nunca más una cosa como esta, y en virtud del pueblo de Israel también. ¿Qué querés agregar al respecto? Y quiero decir que nosotros hoy podamos tomar esa decisión de orar para que Paraguay pueda bendecir, como nación, nuestros gobiernos que puedan bendecir a Israel. Pero, por eso podemos orar, porque cada gobierno de turno tiene en su mano el sí o el no. Pero cada uno de nosotros podemos tener una actitud personal, de bendecir a Israel, de bendecir a los judíos, y de desear que se cumpla el plan de Dios con ellos. Y por otro lado, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de recibir la bendición que nos viene a través de Israel, que Dios nos da en la persona de Jesucristo. Usted y yo podemos recibir a Cristo en nuestro corazón, por medio de Él tenemos el perdón de nuestros pecados, por medio de Jesucristo llegamos a ser parte de la familia eterna de Dios, del eterno Israel, digamos, espiritual de Dios, aunque existe el Israel como nación, existe también ese pueblo de Dios, esa iglesia de Dios, con la cual Dios tiene un proyecto por toda la eternidad. Eso no es una fantasía, eso es una realidad, es el plan de Dios para la humanidad. Y podemos agradecer a Dios porque Él escogió a Israel y porque Él cumplió su plan cuando, como a través de la descendencia de Israel hizo nacer a Jesucristo en este mundo, y que Jesucristo ha cumplido su obra allá en la cruz cuando Él murió por nuestros pecados, ha resucitado y está a la diestra del Padre. Así que aparte de orar por Israel, podamos recibir a Cristo en nuestro corazón, podamos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, perdón a Jesucristo, y que podamos bendecir y ser de bendición. Si usted siente eso en su corazón, le invito a orar conmigo. Oremos ahora, juntos. Señor Jesús, gracias que viniste en este mundo. Gracias Dios por escoger a Israel como nación tuya y por ofrecerme a través de Jesucristo el perdón y la vida eterna. Hoy me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber guardado silencio ante las injurias contra Israel y contra tu santo nombre, oh Dios. Perdona todos mis pecados, entra en mi corazón, Jesús, y hazme nacer de nuevo. En tu santo nombre estoy orando. Amén. Dios quiere haya surgido a usted el deseo de conocer cómo nace Israel, cómo se funda Israel, qué es Israel. Vaya a la Biblia, ¿no? Y ahí en el Antiguo Testamento, en los primeros libros, y conocerá eso, ¿no? Ahí está. Bueno, la persona que se lleva el libro tiene el nombre de Jorgina, 626-085. Jorgina, pase a buscar el libro acá del canal. Red Guarani, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorgina. Gracias a Óscar y lo esperamos a todos el 22 de abril a las 14.30 horas para la marcha. Hasta la próxima, hasta la próxima. El Diálogo fue una producción del Ministerio Jesús Responde al Mundo de Hoy con el apoyo de Inverfin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!